Equipa Futsal Blok FFC empata 7 a 7 contra Equipa La Viola FC y el juego continúa en la Tasa Sanana de la Rua de Nulo recién. En la primera parte, el jugador de la FFC empata a la Tasa Sanana de la Rua de Nulo recién. En la primera parte, el jugador de la FFC empata a la Tasa Sanana de la Rua de Nulo recién. En la primera parte, el jugador de la FFC empata a la Tasa Sanana de la Rua de Nulo recién. En la primera parte, el jugador de la FFC empata a la Tasa Sanana de la Rua de Nulo recién.